El sargento Julio Ramírez dirige los bomberos desde Valledupar. Sargento Ramírez, buenos días. Muy buenos días. Sargento, ¿qué reporte tiene usted de ese incendio o de los incendios en la Sierra Nevada? Bueno, en estos momentos tenemos un incendio que tiene más de 10 días de haber iniciado. Hoy, gracias a Dios, como ustedes lo han dicho, hubo una pequeña llovizna y ha logrado mitigar en un punto, pero en la parte alta, ya para los lados del frente de la ciudad de Valledupar, hay mucho bosque seco tropical, pastizales, que está en estado de descomposición y muy fácil de arder, y ahí no hizo mucho efecto la llovizna. Tenemos tres focos, el cual estamos ahorita atacando con una aeronave, y en la parte baja tenemos un pelotón del ejército y el grupo de bomberos haciendo liquidación. Sargento, esos tres focos de incendio, ¿qué los provocó? ¿Ustedes ya tienen algún diagnóstico, alguna causa? Bueno, ya esto acá es repetitivo. Todos los años la gente para esta temporada saca miel de abeja y lo hace con humo, al igual que se hace en casas de animales como Ñeque, iguanas, y con frecuencia dejan esto encendido y a raíz de los vientos, las fuertes temperaturas y el estado seco del vegetal combustible hace que esto se propague casi de manera incontrolable. En la parte alta, pues, son unos riscos peñacos en donde difícilmente una persona puede acceder. Por lo tanto, por eso es lo complejo del tema y por qué los incendios se avanzan destruyendo tantas hectáreas. Sargento Ramírez, ¿pero la lluvia de hoy ha podido acabar con alguno de esos incendios o continúan? Afortunadamente, sí, los ha mitigado un poco. Han bajado la intensidad en el sector de la parte... La lluvia, la lluvia no fue pareja, fue en ciertos sectores. En la parte alta, en la parte noroccidental de la montaña, pues, no cayó mucho y por lo tanto el incendio sigue avanzando muy velozmente. Sargento, sabemos que las zonas en las que se están presentando estos incendios son de difícil acceso, que incluso se calculaba que tenían que caminar cerca de seis horas los bomberos para poder llegar a inicios de estas conflagraciones a los puntos donde se estaba presentando el fuego. Actualmente, ¿cómo son esas condiciones para ustedes poder llegar a los sitios del fuego? ¿O todo lo están logrando hacer a través de helicópteros por la dificultad del terreno? Bien, en la parte alta, en la parte más rocosa, estamos atacando con helicópteros. Y ya en la parte donde ha bajado y está en partes más planas, más asequibles, tenemos personal atacándolo por tierra. Sí, Sargento, ¿cuántas hectáreas se han perdido de vegetación en este incendio? Bueno, difícilmente en estos momentos podríamos hacer un cálculo en el sobrevuelo que hicimos a las nueve de la mañana. Es difícil hacer el cálculo porque en el terreno hay nubosidad y aparte de eso el humo es bastante intenso, bastante fuerte. Claro. Y no hemos podido calcular más o menos, no tenemos equipos, digamos, de pronto como un dron, algo GPS, para de pronto hacer un polígono y dar un dato preciso de las hectáreas afectadas. ¿Hoy tienen alguna necesidad de equipos o de hombres adicionales para poder sofocar el incendio? Bueno, fuera de drones, por supuesto. Claro, claro. Bueno, sí. Bueno, en este momento ya, si el clima sigue así, podríamos controlarlo con el personal que tenemos y la aeronave que tenemos. Estamos esperando, ustedes saben que ya aquí en la costa, cuando son las 11, 12, 1 del día, ya esto se transforma. Estamos esperando ya ahorita el avance de eso y ojalá el día continúe como está, un poco con nubosidad. Sargento, sí. Respecto a los equipos que se requieren, sí, los cuerpos bomberos a nivel nacional estamos muy carentes de equipos que no, de pronto nos disminuyan el desgaste físico y al menos drones en los cuerpos bomberos para poder hacer monitoreo. A estas alturas de la vida, un dron para la Sierra Nevada de Santa Marta, teniendo en cuenta condiciones topográficas, parece lo mínimo. María Camila. Sí, Sargento, quisiera preguntarle sobre los usos y costumbres de las comunidades aroacas en la Sierra Nevada de Santa Marta, porque usted dice que esto comienza con la práctica del uso del humo para cazar, para sacar miel de los panales. ¿Qué campaña han hecho ustedes intentando sensibilizar o cómo se puede trabajar tratando de entender también justamente las costumbres de los indígenas? Bueno, no solo los indígenas. Acá tenemos que también, aquí tenemos campesinos, tenemos personas que tienen esas malas tradiciones, esas malas culturas, incluso de cultivar por medio de la tala y quema. Y ya ustedes saben que viene la primavera ahorita en marzo y la gente comienza a preparar a preparar terrenos para cultivo. Entonces ahí se conjugan una cantidad de factores que son causales de inicio de incendio. Lo que es que ustedes saben que el fenómeno climático ha cambiado y ahorita no se dan las lluvias como antes que estaban ya programadas, pero la gente todavía sigue con esas tradiciones de quemar, para sembrar, para generar cultivo. Y acá la parte de la casa es tanto del campesino y pues también se puede decir que entran también a zonas indígenas. Por lo tanto, no estamos diciendo que los indígenas son los originarios del incendio porque hay varias comunidades que están ahí de vecinos. Sí. Vale, son las 10 de la mañana, dos minutos. Es el sargento Ramírez desde la Sierra Nevada de Santa Marta a propósito del incendio. ¿Llueve en Valledupar en este momento, sargento? Negativo. Ya la pequeña lluvia fue a esos de las 8 de la mañana, pero ya a las 10 estamos ya con una temperatura como es tradición aquí en Valledupar. Vale, sí. Tradición quiere decir 38 grados en este momento. Afirmativo, afirmativo. En Bogotá tampoco llueve, negativa lluvia en este momento. Gracias, sargento. Bueno, gracias a ustedes y gracias a Blue Radio por estar pendiente de acá del pulmón del mundo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues es que estamos...